Y de nuevo, el internacional trío fronterizo El internacional trío fronterizo Hoy que te he perdido, ella se ha marchado Por eso quiero tomar, y así tu recuerdo olvidar Por eso quiero tomar, y así tu recuerdo olvidar Por eso quiero tomar, y así tu amor olvidar Por eso quiero tomar, y así tu amor olvidar Quiero llorar, quiero tomar Porque llorando, porque tomando Las penas se de olvidar Porque llorando, porque tomando Las penas se de olvidar Cuarto segundo, esta es tu música Música Y así tu amor olvidar Por eso quiero tomar, y así tu amor olvidar Quiero llorar, quiero tomar Porque llorando, porque tomando Las penas se de olvidar Porque llorando, porque tomando Las penas se de olvidar Las penas se de olvidar Las penas se de olvidar Gracias.